Le voy a hacer una pregunta. Mi compa, ¿usted es dando pedo? ¿Me mamaría la verja? Supongamos que usted no es mi compa y yo no soy yo. En este caso, yo sería una hermosa chica calva con una michelada en la mano. Y usted solo un alcohólico muy bien dotado. La carne es débil, mi compa, y usted lo sabe. ¿Me dejaría darle una buena cromada de rifle, hipotéticamente, mi compa? Mi compa, digamos que yo tuviera un six de tecates en el refri. Y usted tuviera sed teóricamente. ¿Me dejaría jugar un rato con su rata en mi boca, compa? Solamente estamos suponiendo, mi compa, que usted anduviera poquillo mareado y con la pinche yuca parada. ¿Me dejaría la barba escubriendo de sus mecánicos, mi compita hermoso? Y digamos, mi compa, que usted se bebiera una botella de Blue Label como esta que tengo aquí. ¿Me pondría de perrito y me daría de zapas en la pelona mientras yo brito modo vera con pita chulo?